Mi casa tiene puerta, ventana y salón, también tiene cocina, baño y comedor. Mi casa tiene suelo, techo y pared, tiene escaleras y patio también. Mi casa tiene un coche guardado en el garaje, tiene chimenea y un jardín lleno de flores. Abro la puerta, abrimos la ventana, barréis el suelo, barréis el patio, lavan el coche, están en la cocina. Mi casa es muy limpia. Mi casa tiene puerta, ventana y salón, también tiene cocina, baño y comedor. Mi casa tiene suelo, techo y pared, tiene escaleras y patio también. Mi casa tiene un coche guardado en el garaje, tiene chimenea y un jardín lleno de flores. Abro la puerta, abrimos la ventana, barréis el suelo, barréis el patio, lavan el coche, están en la cocina. Mi casa es muy limpia. Mi casa es muy linda. Mi casa es muy limpia. Gracias.